Hace públicas Martín Chávez las investigaciones a las críticas finanzas que vive el municipio. Esta mañana en rueda de prensa el alcalde informó que con su recién llegada al frente de este ayuntamiento han brotado un importante número de inconsistencias en las diferentes áreas que la integran. Una de ellas es que el Departamento de Administración le reportó una deuda de más de un millón de pesos por concepto de desayunos en el DIF municipal. En el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes hay una deuda de más de 15 millones de pesos que tuvo que ser convenida para su liquidación. Y para reducir los gastos de operatividad se evitarán gastos en restaurantes así como la contratación de los servicios telefónicos pues estos serán austeros. En el marco de la presentación de su gabinete, el presidente dijo que en este plan municipal no se contemplan aumentos a los impuestos del predial y agua potable ni tampoco la reducción de salarios. Por el momento, declaró el primer edil que la prioridad será liquidar los salarios de los trabajadores de base pues con ello en esta primera quincena habrá una búsqueda de 300 posibles aviadores que cobran en una o más dependencias. Cabe destacar que el monto de la nómina asciende a los 2 millones de pesos. Bueno, es un, decía hace rato cuando empezamos, un área de oportunidad muy grande porque tenemos algunas tareas muy pesadas que hacer. Tenemos un adeudo muy grande con el ISPEA de más de 15 millones de pesos el cual, bueno, pues estamos ya platicando con el señor gobernador a ver de qué forma podemos trabajar de qué plazos nos pueden dar para poder cubrirlo. Día a día, a pesar de que ya se dio la entrega a recepción, nos estamos encontrando con algunas cosas. Precisamente el día de ayer la persona encargada de administración del DIF y mi esposa me mostraban un adeudo que se tiene con el DIF estatal de más de un millón de pesos el cual no nos lo reportaron en la entrega a recepción. Y bueno, diario están llegando algunos proveedores con supuestas facturas que se les adeuda no reportadas. Entonces, no es la ocasión, sino son graduales. No sé si abarque desde que estaba el licenciado Samarripa, el licenciado Jesús Medina y el licenciado Piña. Entonces, vamos a hacer, se está haciendo ya por parte de la Contraloría, ya platicamos con el Contralor General del Estado también y vamos a deslindar las responsabilidades y obviamente quien tenga que rezar el dinero que lo tenga pero algo muy claro es que no se le va a tapar a nadie. Con imágenes de Alfonso Morales, informo para Ultranoticias, Diana Lomelí. Aquí, donde tú vives.